SANTUBE que el otro día le había dicho a tu... ... tu vas a llorar de las piñas que te voy a meter gilipollas que eres un feto marcarío el chano se ha pasado que me hace gracia de lo que hace yo te voy a plantar la polla en el hombro y te vas a un hombro grabando venga corre no sabes ni donde vivo calla calla venga gilipollas aaaay